Víctor Hugo, le muestro esto. Mire, esto es un cuaderno, un libro, que desapareció. Quedan muy pocos ejemplares. Es muy, muy buen trabajo. Esto debo reconocerlo, es un gran, gran trabajo. Ahí lo vemos. Ahí está. Es un gran trabajo que encargó hace unos años el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2010, para ser preciso, como dice en la tapa. Lo que pasa es que después desapareció. Creo que encontraron uno o dos ejemplares. Gustavo Vera, el diputado del Partido Bien Común, ya lo entregó en la justicia. Y esto puede llevar a la cárcel a algún funcionario, especialmente de la agencia de control gubernamental. ¿Por qué? Ahí estamos viendo algunos tramos del libro Desaparecido. Es un estudio sobre nocturnidad y consumo de drogas sintéticas. Hecho, repito, y encargado y financiado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buen trabajo. En donde claramente, hay un tramo de la introducción. Por ejemplo, hablan del tipo de droga, cómo ha cambiado el consumo de drogas en la Argentina. Cómo las fiestas rey se ha transformado en el lugar en donde se consumen estas sustancias. Y empieza a describir las sustancias. Y cómo la conducta, lo que es la conducta de distintos estamentos de la sociedad, ha ido cambiando a lo largo de los años. Y la pertenencia de jóvenes para consumir este tipo de sustancias, fundamentalmente, drogas de diseño, en este tipo de fiestas. Describe cada una de las composiciones, las sustancias. Estoy pasando por encima para que no traen detalles. El consumo de sustancias en los boliches presenta un efecto potenciador de la diversión, la euforia, las emociones y la sociabilidad cuando se mezcla con alcohol. La idea de pastilla se diferencia por sector social y consumo cultural. En boliches de clase media, la pastilla se referencia a drogas sintéticas o de diseño. El consumo de alcohol es en la previa o preboliche, pero después están las distintas pastillas que se venden fundamentalmente. El uso de drogas y el encuentro, lo que se llama encuentro rey, fiestas electrónicas. Describe claramente, por nivel social, por organización, por tipo de eventos, dónde se consume y qué tipo de sustancias del éxtasis a otro tipo de pastillas en las fiestas. Este es un muy buen trabajo. ¿Sabe por qué desapareció? Porque si hubiesen leído este trabajo, jamás, jamás la agencia de control gubernamental hubiese autorizado que un centro de convenciones como es Costa Salguero, ¿sabe quién es el dueño de Costa Salguero? Usted paga los impuestos, usted es el dueño de Costa Salguero, se hubiese habilitado para hacer un boliche, una fiesta electrónica, en donde se envenenaron chicos comprando pastillas que son veneno y se murieron. Pablo, el nivel de complicidades en las que a veces se cae desde el periodismo, porque si no, ese es lo que estás diciendo. Si no, ese 5N poco se sabe. Iván, los invito a participar. Es un tema que va siendo dejado de lado todo lo posible porque hay implicancias del gobierno, de la ciudad, que tiene que ver con el gobierno nacional. Entonces, el sector periodístico que ha blindado, que oculta de alguna manera este tipo de información, impide que se sepa abiertamente todo esto y que sigan bastante tranquilos, si se quiere, cuando ya pasaron unas cuantas semanas de un hecho tan doloroso, sin tener que rendir cuentas claramente aún. Está faltando la pata del Estado. Esto no hubiese ocurrido, no se hubiese envenenado un chico con una pastilla. En este caso particular, si el Estado, fundamentalmente el gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, hubiese hecho caso a este librito. Solamente con leer el librito, lo que pasa es que el que estaba a cargo de grandes eventos es un arquitecto que ingresó a la función pública en 2011. ¿Sabes cuántos eran los bienes que tenía este señor? ¿Cuántos? 160.000 pesos. ¿Sabes cuánto tiene ahora? ¿Cuánto? 16.000 millones de pesos. Ante eso no se puede hacer nada. ¿Y un arquitecto? Perdón, me quedé pensando. Un arquitecto. Un arquitecto. ¿Por qué un arquitecto? Un funcionario de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Agencia Gubernamental de Control. Pero se supone que un arquitecto tiene ese bagaje para que... No, lo que se escucha es que es un corrupto. Ya está imputado en la causa y podría ser el primer funcionario preso por lo ocurrido en la fiesta electrónica. El privado no puede hacer esa fiesta con 20.000, 15.000 personas en un semejante salón si el Estado no se lo permite. Los narcos que todavía no están presos, que son los que vendían pastillas adentro del local ese, no hubiesen vendido. Si el Estado, en este caso llamado prefectura, había 23 efectivos prefecturas dentro de ese salón, no los hubiese permitido. Yo quería...